muy buenas bienvenido bienvenida a una nueva enseñanza mi nombre es luis garré soy el autor del libro eres alfa y omega y hoy voy a compartir contigo tres valores imprescindibles de la espiritualidad estos tres valores tienes que empezar a construirlos a integrarlos en tu ser para vivir de una manera pues mucho más espiritual no hay mayor éxito en la vida de un ser humano en la materia a través de las áreas que hemos venido a entrenar salud dinero y amor que vivir y experimentar cada experiencia que ocurre en tu vida con esos tres valores y a través de la auténtica espiritualidad que es lo que te va a dar el éxito en la materia la felicidad la realización personal y la paz interior vamos a trabajar juntos en cuanto a estos valores voy a empezar ya a enumerar te esos tres valores que tienes que hacer todo lo que esté en tu mano para que cada vez seas más esos valores que voy a comentarte que voy a compartir contigo y vamos a crecer juntos vamos a crecer juntos en consciencia en sabiduría en crecimiento personal profesional y espiritual como ves no hay que eliminar de la ecuación nada todo está bien hemos venido a ser prósperos abundantes hemos venido a a disfrutar de nuestras relaciones con la autenticidad con la sinceridad máxima que es de la manera en la que debemos de hacerlo y hemos venido a aprender a cuidarnos a trabajar los hábitos de vida saludables a respetar a tratar bien nuestro vehículo en la tierra que es nuestro cuerpo y que en realidad es lo más sagrado que tenemos es donde está nuestra alma y lo que nos permite construir y crear en la materia espero experienciar la vida física gracias al cuerpo gracias a la salud por eso no hay nada más importante que puedas hacer que cuidarte y cuidar tu salud cuidar tus hábitos de vida alimentación ejercicio físico buen descanso y sobre todo muy importante ese trabajo mental y el entorno en el que nos relacionamos con las demás personas importantísimo cuidar tu salud económica también tu abundancia porque al final lo que nos trae problemas en nuestra vida lo que nos da preocupación es lo que nos otorga sufrimiento y dolor finalmente es el hecho de no dominar el juego del dinero no tener dinero en tu vida es lo que te va a dar dolor y no el hecho del dinero en sí como muchas personas con creencias negativas con respecto al dinero pues creen que ocurre tenemos que hacernos amigos del dinero tenemos que aprender a ganar dinero a través del canal que llega el dinero que son los negocios las empresas el trabajo que estás haciendo y tenemos que entender que dominar el juego del dinero pues va a hacer que suframos mucho menos en la vida que seamos más felices por tanto y sobre todo y lo más importante el fin último que es que seamos más libres la persona que tiene una conciencia despierta y tiene libertad económica y financiera pues se siente mucho más libre pues de hacer lo que lo que le apetece hacer de vivir de lo que más le gusta de estar donde realmente quiere estar y como entiendes es un juego es una regla muy importante del juego por lo tanto hay que aprender a querer a amar el dinero y eso está bien eso es espiritual como estoy compartiendo contigo en toda esta serie de vídeos y por supuesto las relaciones las relaciones importantísimas es el campo de entrenamiento donde vamos a entrenar nuestras partes de sombra en la convivencia con nuestros seres queridos con nuestra pareja sentimental ahí es donde tenemos que aprender a través de esa maestría y somos maestros y alumnos a la misma vez pues tenemos que aprender a apoyarnos perfeccionarnos mutuamente y pues descubrir nuestra parte de sombra que gracias a la otra persona pues es mucho más visible para nosotros nos damos cuenta de qué es lo que tenemos que trabajar gracias a esa a esa interactuación que tenemos con las demás personas por lo tanto el campo de entrenamiento de las relaciones es fundamental para crecer para crecer en consciencia y para pues en ese crecimiento atraer cada vez a personas pues más compatibles con nosotros en cuanto en cuanto a nuestros valores en cuanto a nuestros principios como seres humanos vamos a entrar ya de lleno en los valores que hoy he preparado los valores que son importantísimos son los valores de la espiritualidad y voy a comentar te los ya pero antes quiero pedirte que te suscribas a mi canal de en youtube si no estás suscrito si no estás suscrita y que le des a la campana pues para que te lleguen todos los vídeos en forma de notificaciones para que puedas seguir entrenando conmigo a diario porque estoy publicando y voy a seguir haciéndolo cada día estos entrenamientos que sé que están ayudándote sé que están dando luz a tu vida y aportándote pues una mejor vida ese es el objetivo final de todo este trabajo si me sigues en facebook en instagram sígueme en estas redes sociales pero también te animo a que vengas a mi canal en youtube porque allí vas a encontrar sorpresas contenido diferente que no vas a ver en estas redes sociales vas a encontrar cursos para aliviar tu ansiedad para pues para salir del estrés emocional negativo para alimentarte de forma consciente para aprender a meditar por lo tanto es un canal muy completo donde te va a servir de mucha ayuda por lo tanto sígueme también en mi canal en youtube y ahora si entramos ya de lleno en las tres en los tres valores de la espiritualidad el primer valor es la bondad tenemos que ser buenas personas tenemos que tener buenos sentimientos tenemos que aprender a amar desde la bondad a los demás seres humanos somos luz hemos decidido ser luz hemos decidido ser amor se tener buenos y albergar buenos sentimientos y por lo tanto es lo que tenemos que proyectar es lo que hemos venido a aprender realmente al mundo físico de la materia así que te van a recordar recuerda esto que te voy a decir te van a recordar las personas te van a recordar pues pues si has sido buena persona o si has sido mala persona más que por los logros que tengas en el mundo físico esto no quiere decir que no hay que tener objetivos y metas importantes yo los tengo y las personas más espirituales los tienen también este esto no quiere decir que haya que rechazar los objetivos y los propósitos sino que en esa en esa consecución de tus objetivos si no hay unos valores coherentes alineados a la bondad al buen corazón a ser una buena persona va a ser inútil todo lo que consigan no te va a servir de nada y en realidad no vas a sentir que has avanzado gracias a esta experiencia en esta vida física tu alma va a descubrir que aunque tuviste ese éxito por ejemplo a nivel económico o siendo un gran artista o tuviste gran reconocimiento en cuanto a tu labor en el deporte o en las ciencias o en lo que quiera que hayas triunfado en una vida si no has seguido los valores los principios de la bondad si no has trabajado siendo una buena persona sin querer hacer daño a nadie trabajando esa parte de sombra que todos tenemos pues no te va a servir de nada cualquier triunfo en la materia te vas a dar cuenta que fue inútil si no trabajaste desde la bondad por eso el primer valor para mí es el de la bondad se te va a recordar por ser buena persona no por lo que conseguiste aún así tienes que ir a conseguir tu mayor vida tu mayor propósito tu mayor objetivo en la vida pero como te digo a través del amor esto tenemos que estar conectados siempre a través de tenemos que decantarnos a través de la luz elegir la luz y por lo tanto rechazar y descartar pues todo lo que son la parte de egoísmo la parte de sombra la parte de oscuridad que alberga en cada alma nosotros tenemos que decantarnos firmemente por la luz y luego de forma íntegra puedes actuar sentir decir pensar y las acciones tienen que ser coherentes a la decisión que hemos tomado que es ser luz que es ser bondad este es el primer valor muy importante para que crezcas en espiritualidad el segundo valor es la entrega tenemos que hemos venido a ponernos al servicio de la humanidad hemos venido hemos venido a ponernos a contribuir hemos venido a mejorar el mundo a mejorar a las demás personas mejorándonos primero nosotros este es el orden y es el objetivo más importante que ha venido a hacer al planeta tierra es una labor de servicio es una labor que pues es es contraria a la parte egoísta que todos tenemos es ponernos a disposición de los demás seres humanos qué quiere decir esto en realidad pues quiere decir que tienes que ser tu mejor versión tienes que hacer una influencia positiva para las personas que te rodean tienes que con tu propio ejemplo demostrar que se puede vivir una gran vida siendo tú esa gran vida construyendo tú esa gran vida en ti siendo tú esa gran persona esa es la manera en la que mejor vas a contribuir si tienes un negocio si tienes una empresa la manera de contribuir en ese negocio va a ser ofreciendo lo mejor que tienes a las demás personas para ayudarles para que prosperen para que mejoren sus vidas y te vas a hacer un gran empresario va o tu empresa va a crecer gracias a esa manera de entender los negocios las relaciones es igual vamos a dar lo mejor de nosotros a las demás personas y lo vamos a recibir por multiplicado pero sin esperar realmente no estamos esperando no estamos dando para recibir estamos dando por amor por amor puro a dar y lo que lo que ocurre es que luego el universo te devuelve todo lo que tú estás dando pero tú lo das porque hace feliz a tu corazón esto es lo importante por lo tanto el valor de entrega es fundamental el valor de servicio el valor el valor de aportar a los demás como se dice en la biblia yo no soy religioso no sigo ninguna religión pero sí que he leído los libros sagrados y que seguido los maestros espirituales más importantes y sí que estoy al tanto en cuanto a conocimiento de toda la sabiduría espiritual también en dentro de las religiones porque hay mucho de valor también dentro de todas estas religiones que existen y que conocemos pero yo no soy inflexible no 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 me siento identificado con ninguna religión para mí mi única religión es la del amor la del amor incondicional y trato de filtrar desde esa desde ese sentimiento de amor puro todas las enseñanzas que llegan a mí a través del conocimiento y en este caso a través de los libros sagrados espirituales o religiosos la biblia decía decía jesús de nazaret que no hay que darle especies a las demás personas sino que hay que enseñarles a pescar qué quiere decir esto pues que no podemos convertir en dependientes a otras personas de nosotros en cuanto al dinero que le podamos estar ofreciendo de ayuda o en cuanto al apoyo que podamos estar dándole a nivel material por ejemplo a una persona necesitada nosotros no podemos convertir en dependientes a nadie todo lo contrario el ser espiritual que trabaja el valor de entrega lo que quiere es transformar en autosuficientes a todos los seres humanos por eso lo que va a hacer no es darle peces sino enseñar la vez a pescar no va a estar haciendo dependiente a nadie si no le va a decir qué es lo que tiene que hacer qué es lo que tienes que hacer en tu mente en tus creencias y en tu vida para convertirte en una persona automata o automata autosuficiente e independiente ese es el verdadero esa es esa es la verdadera enseñanza que tenemos que aportar a las demás personas enseñarle cómo pensamos cuáles son nuestras creencias cuál es el plan qué es lo que tienen que hacer para que sean ellas las que se conviertan en personas autosuficientes y aprendan a pescar por ellas mismas esta es la labor de entrega más importante que venimos a hacer al plano de la materia pero muchas personas se confunden se equivocan y creen que ayudando económicamente a una persona teniéndola siempre dándole algún recurso económico continuamente pues la están ayudando y todo lo contrario ahí lo que estás haciendo es crearle todavía pues más oscuridad más maldición más apego porque ella no está aprendiendo por sí misma que hemos venido a aprender a ser responsables de nosotros mismos cien por cien a salir del victimismo y por lo tanto a ser autosuficientes hay que enseñarle a la gente a ser autosuficientes en su vida esa es la labor de entrega que te propongo y a través de ese de esa frase tan importante que sale que nos decía el maestro jesús de nazaret el maestro del amor en la biblia así que no hacemos dependientes a nadie sino autosuficientes no damos nunca más amor a nadie ni a nada más que a nosotros mismos esta es otra ley que inflige muchas veces la gente se equivoca y comete estos errores luego caen ansiedades cae en frustración cae en tristeza cuando no se sienten correspondidos porque están ofreciendo y están dando tanto al mundo incluso desatendiéndose a ellas mismas este es un error y todo ese movimiento parte de un sentimiento de carencia si te das cuenta la persona que está siempre que se desvive por los demás incluso se desatiende ella misma por dar a los demás al final se equivoca se equivoca porque está buscando amor de forma desesperada desde un desde una vibración que en realidad es de carencia en realidad es de d de apego a otras personas en realidad es de miedo en realidad después de miedo a la soledad de miedo al rechazo claro que sí porque la persona que está dando pero que está amando a las demás personas pero no por encima de ella misma es la que lo está haciendo correctamente esto es un es una lección que tenemos que aprender que tenemos que aprender pues rápidamente lo antes posible en este mundo porque es necesario que lo aprendamos la primera ley del amor es el amor propio no podemos amar a nadie más que a nosotros mismos y así es como vamos a amar mejor a las demás personas mucha gente cree que esto es egoísmo cree que esto que te estoy comentando ahora mismo nace de un ser egoísta y son creencias equivocadas que bueno han ido transmitiéndose de generación en generación y es hora de romper ya con todas estas creencias de entender que no es egoísmo el mirarse el amarse y el respetarse primero a uno mismo más que a nada ni a nadie porque hemos entendido que así es como nuestro corazón va a estar contento feliz y predispuesto a dar lo mejor al mundo nunca si a ti te falta algo si tú estás dando más de lo que te das a ti nunca vas a estar aportando a las personas tu mejor parte tu mejor versión es imposible porque estaríamos contradiciendo esa ley del amor que como te digo es la de la del amor propio algo muy importante que tenemos que hacer por lo tanto es saber poner límites a las personas saber poner límites en cuanto a lo que damos porque tiene que tener también sus límites claro que sí y el límite siempre está en cuanto a que cuando yo no me estoy ya dando o no me estoy amando lo suficiente no me estoy respetando lo suficiente y estoy de alguna manera violando algo en mí que me está causando dolor realmente por ofrecer tanto a los demás descuidando pues mi ser de cuidando mi salud por ejemplo etcétera entonces muy importante poner límites saber poner el límite y así es como vamos a aprender a entregar correctamente que este era el segundo valor del que hoy quería hablar del valor de entrega y el tercer y último valor también muy importante es el valor de la humildad tenemos que ser personas humildes qué quiere decir esto bueno es mucha gente pues les dices que hay que ser humilde y piensan que por ser humildes pues se les va a tratar pues de por tontos o la gente se va a aprovechar de ellos etcétera esto es toda otra creencia equivocada ser humilde quiere decir estar abierto a el entendimiento que dice que todos somos iguales que no hay nadie mejor ni peor que da igual el progreso los logros el nivel evolutivo incluso en el que te encuentres a nivel de sabiduría de conocimiento de consciencia de aprendizaje de evolución de absolutamente igual todos estamos en en una carrera de evolución y nadie es mejor ni peor que otros y es cierto que hay personas que pues llevan mayor ventaja en cuanto a su nivel de evolución en consciencia y en amor y hay personas pues que todavía tienen que trabajar mucho a nivel de consciencia porque están muy apegadas al egoísmo al materialismo al propio apego en sí están dormidas en consciencia y tienen que trabajar todavía tienen que experimentar muchas cosas en su vida para empezar a aprender qué quiere decir eso de la humildad y la vida les va a poner situaciones experiencias para que lo aprendan pero como te digo no hay nadie ni mejor ni peor todos somos iguales esta es una ley sagrada de la espiritualidad integra la verdadera espiritualidad siempre te lo digo integra toda la diferencia la diferencia en cuanto a pensamiento diferente en cuanto a creencias diferentes en cuanto a nivel cultural diferente da igual absolutamente igual todos somos uno todos somos hermanos todos somos iguales y eso es lo auténtico de verdad que te lo va a decir la espiritualidad que nace del amor que nace del corazón por lo tanto somos iguales aunque sí que es cierto que en este mundo hay personas viviendo en mundos diferentes hay personas viviendo en mundos pues más armónicos más felices más abundantes con mayor prosperidad con mayor salud pero porque ellas mismas están construyendo su propio mundo a través de la vibración que están emitiendo porque mantienen un sistema de creencias que les permite crear ese tipo de mundo y hay ciertas personas que están viviendo en un mundo de pues de oscuridad de sufrimiento de enfermedad de pobreza de malas relaciones de egoísmo pero porque son ellas mismas las que están creando porque todos somos creadores todos somos alfa y omega y todos estamos construyendo nuestra propia vida a través de la vibración que emitimos a través del sistema de creencias que hemos construido en nuestra propia mente por lo tanto las personas que están viviendo en un mundo pues poco amigable en un mundo peligroso en un mundo oscuro en un mundo de egoísmo pues porque ellas mismas son ese egoísmo esa pobreza están en las mismas y está en su propio sistema de creencias así es como construimos así es como creamos así es como materializamos y así es como funciona la auténtica ley de la manifestación en la vida física todo parte de nuestras creencias por lo tanto si es verdad que hay personas viviendo en mundos diferentes dentro de este mismo mundo pero en realidad no hay ni mejores ni peores personas todos somos iguales todas las personas somos absolutamente iguales aunque es cierto de que hay personas pues que tienen partes de sombra todavía que tienen que trabajar mucho más que otras y hay personas pues que ya tienen un trabajo pues más profundo en cuanto a consciencia en cuanto a evolución en cuanto a crecimiento en amor y en cuanto a pureza de espíritu pero al final todas vamos a la misma dirección hacia la misma dirección que es hacia esa fuente hacia esa unidad divina de la que un día partimos hacia la que vamos en esa ascensión espiritual y tarde o temprano acabaremos pues despertando siendo consciencia y siendo la energía la única energía que existe que nos ha creado y que todos somos que es la energía de la luz la energía del amor así que esos son los tres valores la bondad la entrega y la humildad esos son los valores que tienes que trabajar desde esta desde este filtro que te acabo de exponer y eso es lo que tienes que aplicar a tu vida para que tu vida empiece a transformarse por completo a partir de ahora mismo si quieres profundizar mucho más en toda esta enseñanza si quieres ir en serio si quieres estudiar toda esta sabiduría pues la he volcado aquí en mi libro eres alfa y omega te voy a dejar debajo del vídeo un enlace a mi libro para que puedas adquirirlo a través de mi página web www.luigarre.com y si quieres entrenarte conmigo a través de mis mentorías privadas a través de videollamada estés donde estés en cualquier parte del mundo te dejo debajo del vídeo también un enlace a mi whatsapp personal para que contactes conmigo nos pongamos de acuerdo y empecemos mi programa de mentoría en cuanto a tu crecimiento personal cambio de mentalidad ruptura de creencias limitantes ruptura de miedos y pues lanzarte de lleno a por la vida que siempre has deseado y que está en tu mano porque todos somos capaces de conseguir absolutamente todo lo que nos propongamos el problema es que manifestamos en cuanto a lo que estamos creyendo porque en realidad lo que existe en la vida es la ley de la creencia esa es la auténtica ley que rige el universo no la ley del deseo, no la ley de lo que quieres sino la ley de la propia creencia que tienes en tu mente por lo tanto lo que hay que trabajar es esa creencia esa ruptura de creencias negativas, limitantes que están limitando tu propia vida nada más, me despido, que seáis felices, que paséis un gran día y hasta la próxima